Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que es para líderes, para personas que quieren crecer y aquellos que quieren avanzar. Hoy estaremos hablando acerca de cómo crear un ambiente familiar positivo que sea constructivo. Obviamente vamos a aprender qué necesitamos hacer, porque todos queremos una familia mejor, pero hay que construirla a conciencia. Así que no se vaya, quédese aquí y quédese hasta el final. Y bien, vamos a hablar acerca de estos valores, estas cosas que necesitamos hacer para tener la familia que queremos. Les pregunto a ustedes, ¿cómo están? Hola, hola, pues bien contentos. ¿Cómo les fue en la familia en la que nacieron? ¿Había un ambiente familiar constructivo positivo? Bueno, en mi casa positivo sí, pero constructivo no mucho. Ok, a ver, explícanos. Mi mamá fue criada con unos métodos bien rudos. Ah, ok. De esos, mi mamá todavía es la del cable de la luz y la de las varitas. O sea, ¿te acuerdas de esa ilustración de la zanahoria? O sea, que vas motivando al burrito con la zanahoria adelante o atrás con el chicote. ¿Cuál de las dos era, la zanahoria o el chicote? No, mi mamá el chicote, completamente. Ok. ¿En tu caso, Nicole? La mía estaba así. Mi mamá la varita, la autoridad y mi papá la zanahoria. Tu mamá el chicote y tu papá la zanahoria. Y interesante porque cuando no están de acuerdo los dos, entonces el hijo tiene la tendencia de cargarse hacia el lado del que le da la zanahoria, no del del chicote, ¿no? Y entonces se creen como dos equipos en ese ambiente. Karen. Bueno, la mía más que ser una feria era una kermés. Usted no fue, fue toda una kermés, ¿no? Toda una kermés. A ver, platícanos. No, este, gracias a Dios tuve la dicha y la bendición de crecer en una familia positiva y constructiva. Ándale. Mi papá sí fue la autoridad en la casa, pero una autoridad buena, positiva. Y mi mamá hizo su rol de, pues, de mamá, ¿no? De estar ahí, del cuidado, del cariño, de la protección. Entonces, gracias a Dios me siento privilegiada porque crecí en una familia con, digamos, con balance. Ah, ok. Qué bien. Bueno, porque la mayor parte de las personas no tienen esa bendición, no tienen ese privilegio. Yo creo que es interesante. ¿Cómo formamos esa familia que queremos, no? Porque, obviamente, tienen que quedar claros establecidos los valores y las normas familiares. ¿Qué se vale y qué no se vale? Hay gente que no tiene ni siquiera una idea, no tiene reglas en lo que se vale y lo que no se vale. Y cada quien termina haciendo lo que quiere y entonces no creamos. Primero, un ambiente familiar positivo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes en su casa, digamos, oraban por la comida? Nosotros desde niñas. ¿Ustedes no? No. ¿Ustedes tampoco? Nosotros sí. ¿No? Y si no orabas, ¡ah! Ah, no, sí, ya. Entonces, este... No comías. Te motivaban a orar. Es una cosa que se crea, ¿no? Sí. Costumbres y cultura de familia. Por ejemplo, ¿cuántos pedían permiso para salir, aunque sea a la esquina, a platicar con un amigo? ¿Tú pedías permiso? Yo. ¿Tú también? Sí. ¿Tú pedías permiso? No me lo daban, pero como quiera me salía. Ajá. A veces sí. Me tenía que salir por la ventana porque mi mamá no me daba permiso. ¿Tú, Nico? ¿Pedías permiso? No, tú no. Eras varias veces. A veces sí. ¿Y cuando no te daban, qué pasaba? ¿Te quedabas? No salía. Ay, Diosito santo, ayúdales. Bueno, no, yo sí, fíjate, nosotros pedíamos permiso, literal. Cuando no nos daban permiso, este, pues también nos escapamos. La ventana era su mejor aliada. La ventana. El techo. Sí. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que papá trabajó fuera, fuera de casa casi siempre y estaba mamá, ¿no? Y entonces, cuando venga tu papá, siempre las cosas eran, pero papá estaba cada 15 días, ¿no? Entonces era como muy difícil. Entonces, cuando venga tu papá, le dicen, no, pues ya para de aquí, ya se pasó la fiesta, ¿no? Y entonces sí, teníamos la ley esa nosotros, malamente, de más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero no funciona. O sea, me di cuenta que nos metemos en cada problema. Un día me quiebro una pierna, otro día me caigo en la bicicleta, otro día nos metimos en una cueva donde vivíamos. Decía Victoria de Magalipas había muchas cuevas y la competencia en la secundaria era a ver quién se mete lo más adentro. Podías caminar dos, tres horas adentro de las cuevas y escribir tu nombre, ¿no? Y luego llegabas a la, llevábamos una cámara fotográfica, estas que eran como de cartón, desechables, que tenían un cubito arriba. Y tomábamos foto y era enseñarles a todos en la escuela que tú habías puesto tu nombre lo más profundo en la cueva. Y entonces eso lo hacíamos sin permiso. Y sí, algo exagerado. Y me di cuenta que cada vez que quebrábamos una de las reglas del hogar, teníamos un problema. Y no con mamá o con papá. O sea, nos complicábamos la vida. Y hoy entiendo que la intención de papá y de mamá era precisamente ayudarnos a que no tuviéramos una vida complicada, ¿no? Y obviamente establecer valores y normas familiares creo que es importante. Hace rato mencioné de la oración, ¿no? También para tener una cultura familiar positiva, constructiva, es crear esos rituales, le llamamos, ¿no? Esos rituales. A mí me encantó. Fuimos a ver a mi hijo a Oklahoma y me gustó mucho que a la hora de la comida tienen su ritual, ¿no? Primero, no teléfonos, no celulares en la mesa a la hora de comer. Me gusta. Segundo, prenden unas veladoras. No es un ritual de las veladoras, nada más es para establecer el tiempo. Mientras las veladoras estén prendidas, ¿sí? Todo el mundo está enfocado en comer y platicar. ¡Oh, wow! ¡Qué entiendo! ¡Wow! ¡Me encanta! Y yo me quedé así, oye, ¿este de dónde aprendió? Seguro de mí, ¿verdad? Pero, este, o sea, platicar, ¿no? Y entonces terminan de comer y cada quien tiene una conversación. O sea, le preguntan, ¿qué fue lo mejor de tu día hoy? Y chiquitillo, apenas habla, ¿no? Y ya dice, lo mejor de mi día fue que mi papi me llevó al parque. O, lo mejor de mi día fue esto, ¿no? Y ¿cuál fue tu momento más triste del día? Pues que me pusieron en time out, que mi mamá me pegó, que esto es lo que haya sido, ¿no? Y entonces, pero ellos ya no saben. Cuando terminan ya les sopla la vela. Ahora sí, pum, y se bajan a correr a jugar, hacen lo que quieran. Y es como un ritual. Porque no es un ritual religioso, pero es un ritual. Es una cosa que hacen siempre. Una tradición. Sí, es una tradición, un ritual que hacen siempre. Y entonces, eso les permite tener una buena conversación, tener un momento de familia que muchos no tenemos, ¿no? Uno es cada quien agarra su plato y se va a comer uno a la sala, otro allá, otro por acá. Viendo la tele, con el teléfono ahí, el iPad acá y tantas cosas. Pero esto yo creo que es bueno, crear tradiciones. Hay tradiciones de vacaciones. Por ejemplo, hay familias que siempre, terminando la escuela, se van de vacaciones. Y están ahorrando todo el tiempo. Y los niños ya saben. Y tienen tradiciones muy buenas y muy bonitas. Tradiciones, nosotros sí vamos a visitar gente, ¿no? Cada quien tiene su tradición. ¿Alguna tradición que hayan tenido ustedes? Pues yo tengo la de los domingos con mis hijos. Ajá. Por ejemplo, a veces es muy raro cuando ellos tienen algo que hacer el domingo, pero por lo general siempre desayunamos juntos como familia y tratamos de pasar el día juntos. Y ese día no faltamos a la iglesia. O sea, nos gusta estar en familia en la iglesia. Ahorita por algunas situaciones de que los niños se van de vacaciones o salen, no estamos. Pero para mí los domingos son sagrados. Es de mi familia y de Dios. Es una tradición muy buena, me parece muy buena, me parece excelente. ¿Nincon? En mi familia es muy importante el desayuno. En Colombia se acostumbra que es la comida más importante. Y también cuando... En la mía el ayuno. Cuando los domingos tienes ese tiempo para descansar. Y el otro más importante es en Navidad y Año Nuevo, porque es el único tiempo donde puede coincidir una fecha y es importante para mis padres que estén unidos. A mí me gusta, fíjate, la Navidad. Nosotros no éramos como muy de que esa fecha nos reunimos y todo. Pero conozco familias que literalmente... O sea, esos son días en los que se reúnen, son especiales. Creo que son especiales, especialmente en Navidad. Pero nosotros no teníamos esa tradición. ¿Ustedes se reunían, hacían algo especial? Sí. Y hay gente que en Año Nuevo también, ¿no? Que hasta hace que las uvas y que los deseos... Y un controlador que se va caminando con la maleta por toda la cuadra porque quieren viajar. Quieren viajar. Y las lentejas en el bolsillo. Pero sí, ¿no? Son rituales de familia. Esto es lo que hace una familia. No es ser la peido, ni vivir en una misma casa. Lo que hace a una familia es estos factores identificadores que los hacen similares y que se perpetúan a la siguiente generación, ¿no? Los que traen esas costumbres y estos rituales lo van pasando. Por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí siempre se va a la hora de comer. Ok. Y eso lo va pasando a la siguiente generación y va haciendo que la familia vaya siendo cada vez mejor. O también uno aprendiendo, porque si no hemos construido una familia, creo que esa es la mejor enseñanza para poder construir la familia que queremos. Sí. Sí, totalmente. Otra de las cosas de familia, para tener una familia que es constructiva, sería el concepto del apoyo mutuo. Hay familias que, ¿sabes qué? Mi hermano no tiene la razón, pero es mi hermano, así que yo lo voy a defender, ¿no? Sí. O mi mamá es bien corajuda, pero es mi mamá. ¿Sí? Ese tipo de apoyo mutuo, no siempre la persona tiene que tener la razón, sino que simplemente es por cuestión de ser familia. Los defendemos, los apoyamos y no sé, ¿no? Hay familias que son, ya están muy, muy, muy entrelazadas entre ellos, muy cercanos, y familias que son algo distantes también. ¿Familia cercana o distante? Distante. ¿Distante? ¿Cercana es tu primera familia o más familia? No, no. ¿Tu familia de origen? Sí, es cercana. ¿Es cercana? Cercana. Cercana. Fíjate, todos somos diferentes en alguna medida. Claro. Pero se dice que entre mayor cercanía y entre la familia, mayor cohesión, entre mayor cohesión, mayor unidad, y por lo tanto mayor protección entre ellos también, ¿no? Yo creo que... No te sientes solo. Sí, y bueno, en el caso de nosotros, uno de los factores es que todos vivimos lejos. Entonces, mi familia toda está dispersa. Dispersa. Entonces, hablamos, pero como las conversaciones muy cortas, hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien todos y así. Tenemos un grupo, un chat, y ahí nos reunimos todos y cada quien compartimos como lo que nos pasa o las cosas del diario, pero en realidad no, no tenemos una cercanía física. Ok, bueno, no, ya ahorita no tiene que ser física, ¿no? De hecho, hay gente que está cerca físicamente y lejana espiritualmente o que está lejana físicamente, pero están cerca como quieran, ¿no? Sí, completamente, sí. Definitivamente. Tiene que ver también con el temperamento. Yo creo que en mi familia yo soy el más difícil de... De pescar. De pescar. No, no, así yo lo entiendo. Mis hermanos son como más cercanos y yo soy así. Si no fuera por mi hermana, que me jale, me jale, me jale. No, yo creo que por mi temperamento o experiencias, los que ya me conocen, estuve en el internado ahí. Yo creo que mucho de mi vida cambió en esos cuatro años que estuve en el internado militarizado porque me causó mucho, me despertó como muchos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces siempre ando así en alguna medida desapegado, pero una de las cosas que ya creciendo con los años he sentido y sé que me ha afectado es a veces estoy mucho más apegado de mucha otra gente que de mi propia familia. Y obviamente he estado haciendo un intento de, ok, hay que balancearlo y hay que hacerlo también, ¿no? Todos tenemos que aprender entonces a establecer valores, establecer valores y normas familiares, las costumbres, tradiciones y rituales. Tenemos también fomentar el apoyo entre los miembros de la familia y practicar la gratitud. O sea, gratitud con los miembros de la familia, gratitud a Dios. Yo creo que todo eso siempre termina siendo algo bueno, algo que nos bendice, algo que hace que nosotros podamos vivir mucho, mucho mejor. Claro que sí. Y esta es una clave para las personas que nos están viendo, escuchando. Dejen sus comentarios, porque tal vez tenemos familias diferentes o queremos empezar a formar una familia. Y esta es la clave para conocer. Algo que comentabas en las tradiciones, es muy importante la comunicación, porque a veces podemos vivir, pero ninguna comunica. Y ese también es un tipo que podemos ir manejando, reconociendo en nuestros miembros de la familia, desarrollando y teniendo una mejor familia positiva. Pero recuerden que para tener una familia positiva, esto es un proceso continuo, requiere esfuerzo y compromiso de todos. Así que les invitamos a que continúen aquí en Plenitud Morning Show, se suscriban a nuestro canal, recuerden que es mi Plenitud Total, y también puedan seguirnos en nuestra fanpage en Plenitud Total. Hasta pronto, no olviden darles un like o compartir con alguien que le interese. Bye.